El alcalde de Villavicencio con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana realizó un sobrevuelo para evidenciar las zonas más afectadas por el invierno, especialmente por el fuerte aguacero del pasado 28 de abril. Uno de los puntos visitados fue la bocatoma del acueducto que surte de agua a la capital del Meta. Podemos identificar diferentes deslizamientos cerca a la bocatoma, lo que ha generado esa mayor turbiedad que saca del sistema y no nos permite mantener un flujo continuo de agua. El gobierno Unidos Podemos, a través de las dependencias como la empresa de acueducto y la Secretaría de Infraestructura, han realizado trabajos de atención, mitigación y prevención desde el primer momento. Sin embargo, el alcalde hace un llamado a la comunidad para que atienda las recomendaciones. Reiteramos que lo que hay que adelantar es el proceso que se hace con todos los funcionarios y con la gestión del riesgo, con el Consejo Municipal y el Consejo Departamental. Es atender las recomendaciones, es escuchar cada vez que llegamos a estas zonas y acceder a esos traslados a los albergues temporales. El IDEAM ha anunciado que las lluvias continuarán, por tanto la Administración Municipal y los organismos de socorro mantendrán el monitoreo permanente.